Hola, ¿qué tal? Como todos sabemos, el día de hoy, 22 de agosto, acaba de salir el nuevo pase de fama. Nuevo pase de estrellas. Y, bueno, ya está disponible a partir de hoy para su compra. Y, por lo que acá veo, dice que termina el 2 de octubre y... Bueno, sí, el 2 de octubre, pero más abajo dice que está disponible hasta el 3 de octubre. ¿Qué extrae? Pero, a ver, vamos a ver qué es que extrae esta nueva temporada. Ok, como todos sabemos, en el nivel 1 siempre nos dan 3 obsequios. Acá en el nivel 1 nos van a dar la skin de Chocobo, Chocobo Gordo. Chocobo Gordo, la parte inferior y la parte superior. Y también nos van a dar un pequeño apodo que dice Guerrero de la Luz. Perfecto, y se ve bonito esto. En el nivel 2 nos dan Llamas Inmortales, un apodo. En el nivel 3. En el nivel 3 nos dan un pequeño gesto. Bastante simple. Aliho. En el nivel 4 nos dan Q2, monedas. En el nivel 5 nos dan un gorrito. Gorro de Moguri. ¿Se ve bonito? Esto se ve bonito. En el nivel 6 nos dan a... Gu... 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 No sé cómo se pronuncia esto, la verdad. La parte inferior y en el nivel 7 nos dan lo que vienen a ser 100 aluviones. En la parte número 8 nos dan la parte superior de este disfraz. Gu... Gu... No sé cómo se pronuncia. En el nivel 9 nos dan una placa identificativa. En el nivel 10 nos dan un pequeño estampado. Por lo que veo, esbirros de Eorcea. En el nivel 11 nos dan otra placa identificativa. En el nivel 12 nos dan otro apodo. En el nivel 13 tenemos un pequeño gesto. No? 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 Vaya, sí se ve bonito. Nivel número 4... Perdón, número 14 nos dan un gorro de Springan. oye este gorrito se ve muy bonito las orejitas largas les hace ver un toque muy bonito nivel número 15 nos dan orden de las víboras gemelas un apodo en el nivel número 16 nos vienen a dar acá la parte superior de lo que viene a ser Alice en la colaboración con Final Fantasy nivel número 17 nos dan elogios o moneda escudo como todos conocen nivel número 18 nos dan la parte superior de lo que viene a ser este disfraz de Alice en colaboración con Final Fantasy la verdad nunca he jugado ningún Final Fantasy pero sí ubico la saga nivel número 19 nos dan 100 aluviones nivel número 20 nos dan otra placa identificativa nivel 21 nos viene a dar lo que viene a ser un apodo en el nivel 22 nos dan la parte inferior de Alphinaud 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 nivel número 23 nos dan moneda escudo nivel número 24 nos dan la parte superior de Alphinaud este creo que es el hermano del otro personaje de Alice 8 si no me equivoco no ok entonces en el nivel número 25 nos dan 100 aluviones nivel número 26 nos dan otra placa identificativa nivel número 27 nos viene a dar inferior del disfraz Namasuo parte perdón nivel número 28 nos viene a dar otros elogios nivel número 29 nos dan la parte superior de este disfraz Namasuo vaya es un bichito un bichito marino por lo que puedo ver nivel número 30 nos dan un estampado meteoro nivel 31 nos dan 100 aluviones nivel 32 nos dan otro podo nivel 33 nos viene a dar una pantalla de victoria nivel 34 nos viene a dar 100 aluviones otra vez nivel 35 nos dan la parte inferior del mago blanco nivel 36 otra vez 100 aluviones nivel 37 nos dan la parte superior del mago blanco ojo estas son skins el mago blanco por lo que veo es skins gratuita si no compras el pase te dan esta skin igual aunque llegues a este nivel nivel 38 nos dan el dragón dragón con dobleo nivel 39 nos viene a dar 200 aluviones y en el nivel 40 nos dan el dragón la parte superior oh esa skin se ve muy bonita esa skin se ve genial wow si esta me gusta se ve increíble y eso hasta el nivel 40 y como todos sabemos del nivel 41 hasta el nivel 49 nos dan fragmentos de corona cada nivel y en el nivel 50 nos dan un apodo esperaba que sea un skin esperaba que sea un skin esperaba que sea un skin en el nivel 51 al nivel 69 nos dan puro fragmentos de corona cada nivel 30 cada uno y en el nivel 70 nos dan un apodo otra vez esperaba que sea un skin la verdad o alguna variante de un skin en el nivel 71 hasta el nivel 98 nos viene a dar puros fragmentos de corona y en el nivel 100 ojo ojo muy importante ya no hay más del nivel 100 en el nivel 99 y en el nivel 100 nos dan lo que viene a ser el chocobo negro gordo hasta el nivel número 99 y nivel 100 ya no hay más del nivel 100 los anteriores pases de estrellas o pase de fama eran hasta el nivel 120 ahora han recortado un poco tal vez han visto que muchos usuarios no puedan tan seguir y no han podido llegar hasta el nivel 120 tal vez en promedio han podido llegar hasta el nivel 90 o 100 y por eso han debido recortar esos niveles el pase ahora de fama o pase de estrellas de ahora solamente es hasta el nivel 100 ojito eh así que vamos a comprar el pase de estrellas o pase de fama nos vamos a comprar la versión humilde que son de 600 aluviones vamos nos compramos el pase y pasa de estrellas desbloqueado perfecto no sé si me lo voy a equipar la verdad ok vamos a equiparnos la para que se vea en lo personal el único que me gustó fue el del dragón que está en el nivel 100 perdón en el nivel 40 nivel 40 es la única skin que me agradó de todo el pase las otras de las colaboraciones de la colaboración igual de Final Fantasy el de Avilain no recuerdo el nombre en este momento Avilain o su hermano esta de acá si se ven bonitas Alize Alize el otro Alphine Alphineout estas igual si se ven bonitas pero en lo personal me gustó más la skin del dragón del nivel 40 y bueno que tal que te pareció a ti las skins del pase de estrellas que ahora se tiene un nombre en concreto que es pase de estrellas guerreros de la luz que te pareció este nuevo pase puedes dejar tus comentarios o tu opinión en la parte de abajo y pues sin más me despido que tengas un bonito día una bonita tarde una bonita noche adiós que te pareció a ti que te pareció a ti ¡Gracias!